Los árboles en el bosque lluvioso están cubiertos generalmente por otras plantas que viven y crecen encima de ellos, que les llamamos plantas epífitas y trepadoras. Aunque la mayoría de estas no son parásitas, sí compiten con el árbol hospedero por agua, luz y nutrientes, y en algunos casos, como el del matapalo, puede incluso llegar a matar su árbol hospedero. Por lo tanto, no es de sorprendernos que algunos árboles desarrollaran mecanismos para evitar a estos visitantes no deseados. Los árboles de guayaba, que se encuentran en este sector, desarrollaron una corteza que cae constantemente. No es un error, ni una enfermedad, sino una adaptación de la guayaba para disminuir las probabilidades que semillas de matapalo y epífitas, tanto como plantas trepadoras, pueden establecerse encima de la guayaba. Si comparamos las guayabas con los demás árboles del bosque, podemos ver que aunque la guayaba no tiene 100% de éxito, sí tiene menos epífitas y trepadoras en comparación a otros árboles. Es un ejemplo de mecanismo de defensa física que usan algunas plantas en este bosque, y al igual que la guayaba, fue desarrollado por algunos otros árboles, como el indio desnudo y el guayabón. Otros ejemplos de defensa física de las plantas son las espinas y hojas que se cierran en reacción al contacto. Las frutas de las guayabas son muy apetecidas por muchos diferentes animales. Por lo tanto, este árbol es muy bueno para acelerar el proceso de reforestación de un área que fue talada, ya que las guayabas atraen a diferentes animales del bosque que dispersan las semillas de los árboles del bosque en el guayabal. Gracias por ver el video.